Yo estaba llorando en el Pepsi-Tender, los hombres también lloran, las lágrimas te hacen fuerte. ¿Por qué te crees, hermano, cabrón? ¡Vamos, chica! Cerra, cerra los chicos, si yo soy tú ni meto el pico, flow dos mil y pico, para los que me pedían a gritos, si soy tú le pito, mira en el beat como le pito, porque si es pa' mí es pa' mí, pero si no es pa' mí me quito, así que oye, no... Acá, güey, un desvieno. ¡Ele gabarito, güey! Con esa imagen me mantengo al margen, oye, bro, así que espérate, porque saben, soy el mejor, el puto vikingo a México. Llegó y se ha convertido al rey después de matar al león, oye, mi viejo, dime cómo puede ser, Juana, porque yo sé que nadie me gana, estamos como en el juzgado, pana, y el acertijo se muere, hay un médico en la sala. ¡Chamo, chamo, 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 chamo! Miras el león que me arrojan, mena, tu problema es justo melena roja, así que no me arrojas esbojaré que se quilla, yo quiero las manos arriba de toda la gente disfrutando freestyle. ¡Uuuh! ¡Lazir, es difícil seguirla con ese peso, no pueden levantarlo como Simba! ¡Ay, qué me cuentas si este logra, no pueden levantarme porque estoy muy gorda! ¡Oh, no, a mí estos leones me sobran, quiero la venena del león, no el pelo de la zorra! ¡Uuuh! ¿Qué me van a contar? ¡Chica, también que vengo, ¿sabes qué me van a decir? La verdad es que no sé si me levantas así, pero creo que esta noche vas a ser tú a mí. ¡Oh, yes! ¡Dios mío! ¡Abrigado, suyo! Ya le gana con la voz de Palais, hoy día el indígena se caga en el rey, no llores tanto que te miro, está en mi poker face, así que dilo. ¡Oh, yes! Es que ando más veloz, sé que acertijo es el catedrático. Ey, madafaka que te ganes, es un clásico, porque esto es Google Chrome contra Mozilla Firefox. ¡Oh! ¡Oh! Con los zorros. Es difícil hacer esos wordplay. Estoy jugando al poker con todos los principiantes y tengo un as en la manga yendo en tirantes. ¡Ah! Imagínate, imagínate, aparta, borro, porque cada vez que vengo en México si gana el gordo, le voy a cuidar a este borro, no puede jugar al poker, los listos son los zorros. ¡Oh, yes! ¿Y por qué gritas como cul? ¿Por qué? Tú no eres plan, no vienes del fút. ¡Oh! Y así puedes rapear a Fulmana. ¡Uuuh! ¡Uuuh! ¡Ultima! Esto no ha sido en vano. Esto es poker, eso es cierto. No tiene un as en la manga. Tienes el as abierto. ¡Oh! A ver, suave en este round y no terminaron como de conectar. Sí, eso es como muy... Unas que otras ideas ahí buenas. Sí, como muy estándar, güey, tío. ¡Carlo Maritea! No lo puedo creer, güey. Lobo, este paro sería la decepción del evento, güey. ¡Esta es lo que es lo que quiere la gente! ¡Ah, güey! Sí, suena muy feo. Hablo porque era el claro favorito, Marico, con su público, güey, en su país. Esperaba que llegara a estancia final. Con su prime. Yo lo que diría es que en vez de ser la decepción, a mí, Maritea, fue una súper sorpresa. También. Bien. O sea, es muy buena, pues yo le dije que venía duro. Aunque el primer round, o sea, antes de la réplica, luego estuvo un poquito con su periodo. Decía que mal style. Que la gente no apreciaba su pull line. Que la gente no lo veía en modo hype. Todavía te quedas semen de beehive. ¡Ay, mi madre! Bueno, yo la estoy viendo con Gaviria en Discord, güey. Si yo fuera peruano, igual me quejo. Si nos dejan sin peruanos y mandan a este pendejo. ¡Oh, yeah! Que te molestaste. Ay, porque no podemos hablar de nuestra sangre. No hablamos de latino, no hablamos de esta hambre. ¿Acaso eso te deja el colon irritable? ¡Dícelo! Es que soy latino. Este es mi barrio y por eso soy latino. ¡Chomo! ¡Chomo! Ahora viste que esto es el más poderoso. Ahí está la transmisión, hermano. Te muchiste con los gestos porque es tan nervioso, yo lo saco. Se juro que con esto yo ya lo mato. En Chile todos gritan que odiamos a los Pacos. Ya te gané y tan solo con el formato. Más pelea me daría el alfa flaco. ¡Cambio! ¡Veerga, que lo que el alfa! Dicen que no están preparados, están preparándose. Yo estaba llorando en el Versicenter. Los hombres también lloran, las lágrimas te hacen fuerte. ¡Oh, yeah! ¿Por qué te crees, hermano, cabrón, bobos? Y cada vez que yo vengo, lo mejoro. Otra vez de Cristóbal Colón, de Cristóbal Colón. En mi mano un crucifijo y es de Cristóbal Colón. ¡Ay! ¿Qué me estás contando, bobo, pana? Si es que este no me gana. ¿Cómo no me vas a hablar que vengo de otro lado, pana? Con la cara cortada. ¡Si tienes tres caras! ¡Ah! Es lo que tienes. ¿Por qué hablas de otros, memo? ¿Qué me estás contando, nego? Esa raíz no es suficientemente larga. Pero tengo un hacha, vengo a igualarla. ¡Oh, yeah! Lo siento, finito. Si es que yo rapo y te explico que soy peligroso en el micro. ¡Ja! Saco el hacha, agarro el filo. Dime ese bigotito, hacértelo perfilo. ¡Óptima! Si quieres te lo perfilo. Porque sabes que no puede ni rapear. Él se pone con el público y la rima popular. Yo solo vengo a México para copular. ¡Oh, yeah! ¡Oh, yeah! Hace menos. Virga. Siento que no se terminaron de matar, marico. Pero obviamente me parece que la energía de Mena, unos que otros momentos, pero… ¡Dios! No terminan de definirla. ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! Tienes al Menak desde este inicio. Y México levanta la mano, lo hago de vicio. ¡Todo! Mis antepasados eran egipcios. Mataban a acertijos. Descifraban jeroglíficos. ¡Oh, no! ¡Oh, no lo puedo hacer! Así que yo sí tengo las llaves. Acertijo eres mi perro. ¡Pórtate! Que me saco la tarjeta con el contactless. ¡Oh, no! Mierda. Venga, no sé que me parto, nega. Porque ahora sí rapea al Menak. El país más rapero, la liga más trapera. No es un acertijo, es un fallo en ese sistema. ¡Ey! ¡Ey! Guipo. Porque sabes que te lo mejoro. Soy español, no vengo por el oro. Pero vengo de otro continente y rapeo más que todo. ¡Dime, bro! ¡No soy gritón! No soy gritón. No soy gritón. No soy gritón. ¿Cómo va a ser la última pa'l cabrón? Que el vikingo huele sangre y se convierte en tiburón. ¿Qué entro, no? Tienen que decirme cuándo entre. No sé cuándo entrar porque la pista se me pierde. Hijo de puta, te falta mente. Entraste inseguro de que sales evidente. Que yo te gano con mi cálice. Madafra casertijo. Yo te gano con la decisión unánime. A ti te quito el anime como un anime egipcio. Aquí hay mejores pirámides. ¡Ah! Te volviste loco. Que me he sacado un hacha. Te despacha este loco. Tráigame acacha que te muestra foco. Si ya murió un vikingo y puede morir otro. ¡Oh, sí! Ok. Si este infeliz me agarra y habla de mi cicatriz. ¿Eh? Hablas de mi cicatriz. Si tú tienes más tetas que Kareli Ruiz. ¡Ah! ¡En serio! ¡Jajaja! 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 Pensé que le ibas a decir un meta más filosófico así. No creo. ¡Jajaja! En la última que no se pierde. Hace ricos un deleite. Y hasta el remé al siguiente. ¡Jajaja! 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 Pero es que siento que ese minuto de Benas fue mejor que este minuto de Acertijo. Lo demás fue igualado. ¡Muy ligera! ¡Muy ligera! ¡Muy ligera mente! ¡Sí! ¡También Acertijo lanzó buenas mierdas! ¿Qué dice el chat? ¿Qué dice el chat? ¡Réplica, réplica! y cada uno de sus países le puedo bajar un poco en españa estuvo dando ese aporte jd sports tiene unos piquetes espectaculares os animamos a descargar réplica réplica para elegir tu outfit yo digo que réplica a ver le subo un poco más al estricto mira la gente en el chat está diciendo más que hacen más acertijos que mena creo que en los distintos mercados en las distintas aplicaciones la aplicación de jd sports si es que mena como que transmitió mucho más energía de momentos sus momentos épicos pero mejores creo pero pueden tener la red pegando muy igualada ¿me ayudan o qué? los dos maldices siempre dale zumba 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 ¿están listos? cabi deja el hate con acertijo ese acertijo ellos saben que no me gusta mucho si es de acertijo nooo que bueno la gente tiene ojo de jurado de FPS es acertijo atinadito lo que pasa es que los muchachos le compran cualquier idea me entiendes también puede ser pero pues no sé igual si esto es que es mena que en un momento estuvo los errores muy bien que ese tipo también si me decía que tuvieron los dos hoy si, si, si era, era, marico, era réplica o no para mí objetivamente hablando si, la verdad yo pienso seguir no sé por qué no me ignoran a mí si yo pienso seguir yo pienso seguir